¿Sabías que los cerdos son mucho más inteligentes de lo que pensamos? En este video descubrirás fascinantes detalles sobre la inteligencia y adaptabilidad de estos sorprendentes animales. ¿Te imaginas cómo resuelven problemas si colaboran con otras especies? Quédate hasta el final para descubrirlo y no olvides suscribirte para más contenido. Los cerdos, esos cerdos aparentemente simples y cotidianos, encierran en realidad una sorprendente cantidad de habilidades y adaptaciones que los han convertido en uno de los mamíferos más exitosos y extendidos en nuestro planeta. Desde los glaciares hasta las selvas, desde las granjas hasta las islas remotas, los cerdos han conquistado prácticamente todos los hábitats inimaginables, demostrando una asombrosa capacidad para sobrevivir y prosperar en cualquier entorno. Puede que no asociemos de inmediato a los cerdos con el paraíso, pero estos animales nos sorprenden una y otra vez con su versatilidad. Aunque no puedan volar, son capaces de nadar y han demostrado una habilidad excepcional para adaptarse a condiciones adversas. Dejos de ser simples criaturas de granja, los cerdos salvajes han logrado establecerse en lugares remotos y desafiantes como las Bahamas, donde han sobrevivido incluso al naufragio de un barco pirata. Su capacidad para superar obstáculos y prosperar en entornos hostiles los convierte en verdaderos supervivientes natos. Lo que quizás no sepamos es que los cerdos son mucho más que simples animales de granja. Poseen una inteligencia notable, capaz de rivalizar con la de los perros, e incluso los chimpancés en algunas tareas. Su hocico, lejos de ser una herramienta para husmear, es extremadamente hábil y les permite manipular objetos con destreza. Además, su sentido del olfato es extraordinariamente agudo, lo que les ayuda a detectar alimentos y a interactuar con su entorno de manera eficiente. Con más de 20 especies diferentes de cerdos silvestres distribuidas en una amplia variedad de hábitats, estos animales tienen una historia evolutiva fascinante que se remonta a millones de años atrás. Su domesticación comenzó hace unos 10.000 años, gracias al contacto con el jabalí, su antepasado común. Desde entonces, los cerdos han sido compañeros constantes de la humanidad, extendiéndose por Europa, Asia y África, gracias a su fino olfato y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. El olfato, de hecho, es una de las armas secretas de los cerdos. Con un 7% de su cerebro dedicado al procesamiento del olor, estos animales son capaces de detectar aromas a kilómetros de distancia, lo que les permite encontrar alimento y compañeros en un mundo dominado por los olores. Su capacidad para interpretar el ambiente a través del olfato les ha permitido prosperar en una amplia variedad de hábitats, desde bosques densos hasta praderas abiertas. Pero los cerdos no son solo supervivientes hábiles, también son animales sociales y emocionales. Establecen vínculos estrechos con otros individuos de su especie y son capaces de mostrar una amplia gama de comportamientos, desde la ternura hasta la agresión. Su capacidad para comunicarse entre ellos y cooperar en la búsqueda de alimento y refugio los convierte en verdaderos ejemplos de adaptación y resiliencia. Los cerdos, animales inteligentes y adaptables, despliegan una serie de habilidades sorprendentes que los hacen fascinantes tanto para científicos como para amantes de los animales. Más allá de su apariencia física, estos mamíferos poseen una capacidad cognitiva que a menudo se subestima. Acompáñanos en este viaje para descubrir algunos aspectos asombrosos sobre estos inteligentes animales y su increíble adaptabilidad. Desde tiempos inmemoriales, los cerdos han sido valorados por su agudo sentido del olfato, una habilidad que va mucho más allá de la mera localización de alimentos. De hecho, para los jabalíes machos, el olor juega un papel crucial en el cortejo. La saliva de estos cerdos contiene feromonas, sustancias químicas especiales que actúan como un estímulo esencial para las hembras durante el apareamiento. Aunque puedan parecer babosos en su intento de impresionar, las feromonas que emiten son potentes y pueden incluso adelantar la pubertad de las hembras más jóvenes. Este fenómeno no solo influye en su comportamiento reproductivo, sino que también revela una conexión especial entre los cerdos y otras especies, incluida la nuestra. ¿Listos para desvelar más misterios sobre la mente de los cerdos? Continúa viendo este video para descubrir qué más tienen para sorprendernos. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este conocimiento con tus amigos. Juntos, ¡vamos más lejos! Pero la habilidad olfativa de los cerdos no se limita a la búsqueda de pareja. Son capaces de detectar olores incluso en un metro bajo tierra, gracias a su extraordinario sentido del olfato. Un ejemplo destacado es su habilidad para localizar trufas, un tesoro culinario enterrado en la tierra. Curiosamente, este aroma proviene de un tipo de hongo que imita la feromona presente en la saliva del jabalí macho. Esta asociación simbiótica entre cerdos y hongos ha sido explotada por los humanos durante siglos, especialmente en lugares como la ciudad rural de Perigord, en Francia, famosa además por sus trufas. En un giro divertido, en Tucson, Arizona, los pecaríes de collar, conocidos localmente como jabalines o jabalinas, han encontrado una manera de aprovecharse de la festividad de Halloween. Estos cerdos nativos del nuevo mundo, que conocen cada centímetro de la ciudad, aprovechan la noche de truco o trato para disfrutar de un festín de calabazas. Su agudo olfato y su extraordinaria memoria les permite recordar la ubicación exacta de estas delicias, convirtiendo a toda la ciudad en su buffet personal. Este comportamiento no solo muestra su adaptabilidad a entornos urbanos, sino también su capacidad para resolver problemas y aprovechar nuevas oportunidades. La memoria prodigiosa de los cerdos es otro aspecto fascinante de su inteligencia. Pueden recordar la ubicación exacta de múltiples fuentes de alimentos y navegar, sin problemas, por laberintos para encontrar comida. Además, su capacidad para resolver problemas va más allá de la búsqueda de alimentos. En Uganda, por ejemplo, se han observado a cerdos que utilizan su ingenio para buscar ayuda y resolver situaciones irritantes. Los cerdos, esos animales tan peculiares y sorprendentes, nos muestran constantemente su inteligencia y adaptabilidad en situaciones que podrían parecer simples, pero que revelan aspectos fascinantes de su comportamiento. Imagina encontrarte con un grupo de jabalíes verrugosos en plena sabana africana revolcándose en el barro con tanto entusiasmo que podrías confundirlo con niños jugando en un parque de lodo. ¿Sabías que este hábito aparentemente sucio es en realidad una estrategia de limpieza y refrigeración para estos inteligentes animales? Resulta que el barro no solo es un divertido lugar de juegos para los jabalíes, sino también su forma de mantenerse libres de garrapatas y otros parásitos. Además, les proporciona un alivio refrescante bajo el ardiente sol africano. Sin embargo, cuando llega a la estación seca y el barro escasea, estos astutos jabalíes no se quedan de brazos cruzados frente al desafío. Han reclutado la ayuda de unas aliadas inesperadas. Las angostas rayadas, unas mangostas hambrientas de insectos que a cambio de un festín se encargan de liberar a los cerdos de esos molestos parásitos. ¿Qué ingenioso arreglo entre especies? Las mangostas encuentran en los jabalíes una fuente de alimento inagotable, mientras que estos últimos disfrutan de un servicio de limpieza personalizado. Es una relación verdaderamente simbiótica donde ambas partes salen ganando. ¿No es sorprendente cómo la naturaleza encuentra soluciones tan creativas para resolver problemas cotidianos? ¿Pero qué hay de la inteligencia de los cerdos más allá de estas colaboraciones interespecíficas? Resulta que son mucho más brillantes de lo que podríamos imaginar. Los científicos han diseñado pruebas para evaluar la autoconciencia en los animales, y los cerdos han demostrado un sorprendente grado de entendimiento de sí mismos. En un experimento, una cerdita fue capaz de utilizar un espejo para localizar zanahorias colocadas fuera de su vista, lo que sugiere un nivel de autoconciencia que no se les había reconocido anteriormente. Pero la inteligencia de los cerdos va más allá de simples pruebas de autoconciencia. Son animales sociales que demuestran empatía, cooperación y hasta un sentido de equidad. En un experimento donde dos cerdos comparten un espacio con comida, uno de ellos aprende a seguir al otro para encontrarla. Sin embargo, la situación cambia cuando el cerdo informado comienza a perder interés en la comida, mostrando una sorprendente capacidad de adaptación y comprensión de las dinámicas sociales. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre los cerdos. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos sobre animales sorprendentes. Dale like, activa la campanita, comenta tu opinión y comparte este conocimiento con otros amigos. ¡Hasta la próxima!